Hoy tengo un motivo nuevo para bailar Yo antes lloraba y ahora puedo danzar Puede que me digan loco pero normal Cuando el que parece a muerte puede gritar Baila, goza, la fiesta ya empezó Canta fuerte que ya el grito llegó Baila, celebra Dios ha sido bueno en todo Baila, porque la vida ahora es otra así que Baila, que sepa el mundo que ha ganado la batalla Baila, hasta que quede sin respiración Baila, que ya lo malo no regresa no Baila, que sepa el mundo que ha ganado Dios Danza y canta con emoción, que ahora el vive no vivo yo Hoy tengo un motivo nuevo para bailar Yo antes lloraba y ahora puedo danzar Puede que me digan loco pero es normal Cuando el que parece a muerte puede gritar Baila, goza, la fiesta ya empezó Canta fuerte que a Cristo llegó Baila, celebra Dios ha sido bueno en todo Baila, porque la vida ahora es otra así que Baila, que sepa el mundo que ha ganado la batalla Baila, hasta que quede sin respiración Baila, que ya lo malo no regresa no Baila, que sepa el mundo que ha ganado Dios Danza y canta con emoción, que ahora el vive no vivo yo Baila, 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 baila Nunca al vive, no vivo yo